El Hotel Rural Cazares, situado en Cazares, alberga una cafetería. Este hotel, con encanto se encuentra en el paraje natural Sierra Crestellina y ofrece magníficas vistas y conexión wifi gratuita. Las habitaciones presentan una decoración sencilla, calefacción, televisión, balcón y baño privado con bañera y secador de pelo. Asimismo, las toallas y la ropa de cama están incluidas. El Hotel Rural Cazares está a 10 minutos a pie de diferentes bares animados y de restaurantes tradicionales especializados en cocina andaluza. Además, el entorno natural es ideal para la práctica de actividades al aire libre, como senderismo. Estepona, en la costa mediterránea, se halla a 25 minutos en coche y Marbella, a 45 kilómetros. El centro de Málaga está a 95 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.